Los dones espirituales nos ayudan a crecer en el conocimiento de Cristo. Algunas personas se obsesionan más con los dones espirituales que con Jesucristo mismo. Los creyentes empiezan a seguir señales y maravillas en vez de que las señales y maravillas sigan a los creyentes. Esto es un signo de inmadurez espiritual. El escritor y precador A.B. Simpson escribió estas notables palabras. Una vez fue la bendición, ahora es el Señor. Una vez fue el sentimiento, ahora es su palabra. Una vez fueron sus dones lo que deseaba, ahora es el dador. Una vez busqué sanidad, ahora solo busco a él. No son algo para entretenerse jugando, sino herramientas para edificar, armas para combatir. Seremos mucho más efectivos cuando los usemos para la gloria de Dios y no para la nuestra. No. No.